Hablando de estos hechos de inseguridad, ¿se acuerdan que ayer les mostrábamos lo que le había pasado a una chica en las inmediaciones de la terminal? Que terminó siendo agredida con distintos cortes profundos, terminaron deteniendo a una persona después, pero que no entendía qué era lo que le había pasado. Bueno, vamos a sumar un testimonio más. Les voy a leer solo parte de una publicación que hizo Lu Almada a través de las redes sociales. Hoy me tocó a mí, dice ella. No traigo ninguna novedad, lamentablemente. Me robaron el celu 9.45 AM a la vuelta de la comisaría, Pleno Boulevard Perón, a una cuadra del Panal, al frente de una dependencia nacional. Me amenazaron con un cuchillo mientras la gente pasaba por los costados. Y está en comunicación con nosotros para contarnos más detalles de lo que pasó. Hola Lu, buen día. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buen día. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la verdad es que cuando te leemos, lamentablemente, si vamos por parte, todo es real. ¿Te tocó a vos? ¿Les toca todos los días a distintas personas en Córdoba? Así es. La verdad que después de siete años de vivir en Córdoba es la primera vez, y uno lo debe como agradecer, que vive este hecho. Y no solo el hecho del robo, sino este hecho de violencia, ¿no? Con un grado de violencia a las 10 de la mañana, una locura por un celular. ¿Y pudiste pedir ayuda? ¿Alguien te ayudó? No, la verdad que no. En ese momento nadie me ayudó. Quedé en la calle, incomunicada, y tuve que volver caminando. Me fui para el centro, para la calle San Martín, para poder hacer el bloqueo del celular y hacer una nueva compra del celu. Y nadie, absolutamente las dos veces que frené a la policía, nadie me ayudó. Pasé por el mismo lugar que los ladrones se habían ido con mi celular. ¿Y hablaste con la policía? ¿Qué te dijeron? ¿Te encontraste con algún patrullero? Mira, cuando me roban, a mí me roban el celular y corren 10 metros, y a los 10 metros me empiezan a caminar. Entonces, entre la impotencia, yo empiezo a pedir ayuda, por favor, si había algún policía. Y cuando ellos me escuchan gritar, el ladrón se vuelve con el cuchillo en la mano y se volvía hacia donde estaba yo. Entonces yo cruzo el boulevard, ahí freno un patrullero, y el patrullero, yo les muestro cuál es el ladrón, porque se veía de donde estábamos hablando. El patrullero baja, lo busco poco, lo que pasa es que el patrullero venía con un preso, por ende me dice, no podemos hacer nada, tengo que subirme al patrullero, podés ir a la comisaría, me dice, a hacer la denuncia. ¿Pero estaban ahí los ladrones? Claro. No, 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 increíble. Exactamente, lo estábamos viendo, lo estábamos viendo los ladrones que doblaron por, si no me confundo, San Jerónimo, y me quedé ahí parada. ¿Y no había otro móvil? Que ellos pudieran llamar por radio, por ejemplo. A la vuelta de la comisaría estábamos, aparte, se ve que no. ¿Y cuántos eran los policías? ¿Cuántos eran los policías? Eran dos. Eran dos, y si se fue cada uno con el ladrón. ¿Y el otro se le corre? Si por eso van dos en los patrulleros. Sí, la verdad que se subieron al móvil, me dijeron que vaya a la comisaría, yo en eso me quedé, por supuesto incomunicada, con el susto que uno tiene una persona cuando acaba de ser amenazada, con un cuchillo, que es algo que yo no me voy a acostumbrar a que sea normal, y tuve que ir para el centro caminando por la misma cuadra que ellos habían doblado. Cuando hago una cuadra, pasa un policía en una moto, lo freno, le cuento y me dice, ah, pero el celular seguramente ya se lo pidieron a alguien, ya está, me dice, tenés que ir a hacer la denuncia a la comisaría. Y otra vez, o sea, dos veces la policía me volvió a dejar, digamos, sola en la calle. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó entre que te robaron y terminaste de hacer todos los trámites de recuperación de cosas, de bloqueo de tal cosa, de denuncia en la comisaría? ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo todo eso? Mira, en realidad lo primero que hice fue al centro hacer el bloqueo del celular. Compré un celular porque yo trabajo con el celular, no podía estar incomunicada. Cuando vuelvo tenía que buscar a mi hija en el colegio y demás, al rato pasé por la comisaría, me dicen que había una demora de dos horas para hacer una denuncia. Por supuesto que no te dan prioridad porque no les interesa, no hay ningún, digamos, orden de prioridad, porque aparte es una denuncia súper sencilla. Así que me volví a mi casa y no pude hacer la denuncia todavía. Yo ahora estoy en Buenos Aires por trabajo, pero la voy a hacer a la denuncia porque sé que mi caso pasa a ser un pequeño número, pero ese número espero que en algún momento valga. Sí, exacto. Totalmente. Bueno. Es que creo que pasa eso, ¿no, Luciana? También juegan con esta cuestión de cansarse. Llega un momento que vos decís, bueno, ya está, ¿para qué lo voy a denunciar? No lo van a recuperar, porque no lo van a recuperar. Yo tengo que perder tiempo, pero es como vos decís, si no sabemos exactamente qué nos está pasando y la mayoría decide por todas estas cuestiones no denunciar, tampoco forman parte de la estadística y el número es bajo. Exacto. Así es. Yo camino todos los días por el Boulevard Perón y uno sabe, o sea, ustedes lo saben en los medios, nosotros lo sabemos los que estamos en la calle, la policía lo sabe. Hay una situación muy tremenda y hoy no hay un plan, no hay un gobierno que quiera cambiar esa situación. Y a mí eso realmente me preocupa. Yo podría haber estado con mi hija, me podría haber pasado algo tremendo por un celular y nada me dice que esto va a cambiar, porque realmente no hay una solución o no vemos un plan que ya no, bueno, esto se está parando, tratando de hacer esto. Muchas gracias por hablar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por visibilizarlo, porque realmente es una situación que vivimos todos y esa es la empatía. Un tuit, a veces las visibilizaciones en Twitter o retuitearlo, eso demuestra que hay empatía y que a todos nos sucede. No es casual, uno entra y lo ve. Y ustedes que lo muestran, la verdad, muchas gracias, porque es lo que nos sucede a los ciudadanos de Córdoba. Bueno, gracias, gracias por... Bueno, gracias. Qué mal que funciona todo, ¿no? Voy a decir algo políticamente incorrecto y pido disculpas porque no debería ser la conducta de un ciudadano. Yo no voy más a hacer la denuncia. La última vez que me robaron, tres veces hice la misma declaración, tres veces. ¿Y cómo fue? Así, 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 bla, 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 las cámaras de seguridad, tutu, el ladrón, tac, tinte, untu. No pasó nada, pero nada. Ninguna cosa pasó, nada. Entonces, ¿cuál es el sentido que...? A ver, explícame. Esa respuesta que le dieron es una respuesta que estoy cansado de escuchar. No se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? ¿Para qué están? ¿Cómo le va a contestar un policía a un ciudadano que ha sido víctima de un delito que no pueden hacer nada? ¿Y para qué están? La acababan de amenazar con un cuchillo. La volvieron a amenazar de nuevo. Tremendo. Y se veía desde donde ella estaba. Y se veía el delincuente. Se veía el delincuente. Mire, ahí está el ladrón. Ah, sí, no pasa nada. Es tremendo lo que pasa en la zona. Si ustedes han ido o tienen la posibilidad de ir, es gráfico como si fuese una película. Vos tenés toda la zona nueva del centro cívico. Es justo una zona híbrida entre la terminal, la nueva terminal, el nuevo vial, Nueva Córdoba, el centro y varios general Paz. Vos tenés la zona nueva del panal de la nueva legislatura, toda vallada, con ingresos de guardias de seguridad. Y parece una película porque la gente hace gimnasia, la gente sale a pasear a su mascote, el pasto está cortadito, las luces LED de todos los arbolitos. Media cuadra salís de esa valla y te encontrás con la situación de esta terminal. En donde hay una comisaría nueva que dice un cartel grande, comisaría número uno. Y ahí en la puerta está pasando eso. Vete vos los contrastes, ¿no? Y después no entienden cuando Milley tiene voto porque le dice la casta. No le entienden.